Casi me hago mierda, ay mira un hombre Ven y acá hijo de puta, danos lo que no te pertenece, putazo La puta madre, no es mi culpa que seas puto, los homosexuales tienen derechos Consolador De mi not es capaz, jeje Entren en su culo, soy puto Te tengo La pijada, si Jajajá eso te pasa por no apoyar el matrimonio igualitario Gracias monro hijo de puta, ahora déjamelo a mi Bueno chao, me voy a suicidar Bueno Jajajajaja Vengan, el drogadicto de mierda se fue por acá Y nadie lo buscaba ¡Mmmmm! Allá está el puto nom 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 nom! Esperen, todavía podemos arreglar esto, es que soy puto, no puedo evitarlo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡t!!! Sí, por eso esta noche me chupas la pija. Bueno, ahora sí chao, agaraja. ¿Qué me asustaron? Agaraja, ¿que chupa pija de mierda? Bueno ahora sí me voy a la mierda.